¡Ey! ¿Qué? He hecho entrenamientos normales para conseguir esta parte de aquí de las habilidades, ¿vale? Que, bueno, hay algunas que ahora mismo me van a servir de poco, como por ejemplo este de los Orbe Z ¿Vale? Que ha aumentado un 40% los Orbe Z conseguidos tras ganar un combate, que está muy bien Pero que ahora mismo no me interesa demasiado Y hay otros muy interesantes, como el del Super Saiyan automático Que lo tenía... Es curioso este, porque tenía el del Super Saiyan automático, pero no lo tenía puesto Y ahora sí lo tengo puesto, de hecho lo tengo ya en Super Saiyan 3 De hecho, hay un Super Saiyan Dios automático Que esto, bueno, lo conseguiremos más adelante Nivel 250 Podremos conseguir eso Y después tenemos alguno interesante por ahí Este de Rey del Ki, disminuye un 20% el coste de Ki de los Super Ataques El Espíritu Indomable, un 30% de daño infligido Si los PS de Goku estaban al 25% o menos Bueno, hay alguno que es otro interesante, uno que aumenta el daño si va a ser un combo de 30 o algo así Así que son cosillas muy interesantes, los he puesto ya todos También de Vegeta he sacado todos los que podía Vegeta evidentemente no tiene Super Saiyan 3 automático, tiene Super Saiyan 2 automático Y sin más vamos a hacer este entrenamiento con Wix, ¿vale? Y me he acordado de que tenía la bomba de energía definitiva con Goku Que no sé por qué no la he estado usando, la verdad No sé por qué no la he estado usando A ver, condiciones de combate Más duración de oleada para el jugador Más año infligido por el jugador a un enemigo durante oleada Mayor índice de recuperación del indicador de tensión del jugador Vale Vale, y ahí tenemos las recompensas, ¿no? El agua super suprema es lo... El agua sagrada super suprema es lo mejor que hay Aquí te la van 10 Bueno, aquí me he estado dando 10 Por cada vez que lo he hecho De hecho me he estado dando 13 Porque veis ahí que la última es ganar en un minuto He estado ganando prácticamente todas las veces De hecho, sí, en 30 segundos prácticamente Una vez he cogido ritmo, en 30 segundos ganaba ese combate Así que he estado ganando 13 cada vez Aquí puedo ganar 15 Y 5 más, 20 Si lo hago en menos de un minuto El resto la verdad es que me da igual Porque son aguas que no puedo usar Así que me da igual el resto de desafío Solo me interesa el desafío de intentar ganar en un minuto Así que vamos a hacerlo Esto de nivel 150 Vamos a ver que empezamos directamente en Super Saiyan 3 Y voy a plantear el combate pues como estaba haciendo antes Vale, está Wiss aquí con el contraextinto un poco Vamos a ver si golpeamos una vez Cuando golpeamos una vez Ahí está Vale Y la cosa es Rápido, rápido Vale, la cosa es ir golpeando rápido E intentar aturdirlo Vale Intentar romperle esto del aturdimiento Vale, vale, vale Y que no me haga Que no me empiece a reventar con Super Ataques Es la clave, vale ¿Veis? Ahora va a hacer lo de los Super Ataques Sí Vale Igualmente voy a ir a saco Voy a ir a saco Si voy a saco Puede ser que consiga Vale, me he quedado cerca Me he quedado cerca, tío Porque si le hago la ruptura Vale, tengo también otro Hostia, que me mata, que me mata Vale Eh No es que me mate porque me había hecho mucho daño Vale Está a punto del aturdimiento Ahí está Le hacemos la ruptura Vale Le hacemos la ruptura Y yo creo que esto lo vamos a hacer menos de un minuto Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale Eh No sé bien lo que iba a decir Es que no sé bien lo que iba a decir, tío No sé lo que iba a decir, iba a decir algo Iba a decir algo, pero me he perdido Bueno, esa agua mega sagrada El otro, que eso ya no nos vale de nada Y lo siguiente ya sería Eh Ando, mira Pues hay uno más Ah, vale Porque este, el agua sagrada super suprema Llega hasta el nivel 200 Y este agua sagrada definitiva Entiendo Que llega Hasta el nivel 250 Entiendo yo Vale, pues habéis visto como Completo este combate Con Goku Ahora voy a ir repitiendo Hasta conseguir Agua suficiente Para que tenga Vegeta 151 152 Más o menos Y en ese momento Pues haré el combate con Vegeta Y ya después Pues pasaremos al combate A nivel 200 Así que Vemos ahora El combate con Vegeta Ya está Vegeta listo Lo que quería decir antes En el combate Que me he acordado ahora Es que Tenía uno de los talentos Talentos iba a decir No, eso se ve el Eh No sé cómo se llama, tío No sé si son habilidades ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene esto? ¿Conocimiento? Bueno Sí, los conocimientos Bueno Eh Vale Hay un conocimiento Que es el de Poder desenfrenado Que aumenta un 40% el daño Pero pierde FPS poco a poco Durante el combate Vale, por eso Antes estaba tan tocado Eh Me lo he quitado Me lo he quitado Porque es bastante bueno esto Porque es que antes Me he muerto Y me ha dado dos golpes Uy, realmente, tío Eh Todo el resto de la vida Me lo había quitado yo Solo con ese Con ese conocimiento Así que me lo he quitado Me he puesto uno Que es para Eh Bajar el daño Bueno, para subir el daño De aturdimiento, ¿vale? Para conseguir Hacerle la rotura antes Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Vamos con Vegeta Ahora Y vamos a hacer este entrenamiento ¿Vale? De nivel 150 Voy con Vegeta a nivel 153 Y con el Super Saiyan 2 automático Evidentemente Vegeta No tiene el Super Saiyan 2 Vale La clave está en hacerle la rotura Normalmente hacerle la rotura rápida Si no dejo que golpee Si no dejo que golpee Vale Si no dejo que golpee Lo tenemos Lo tenemos hecho, ¿eh? Vale Vale Como se ve con el ultra distinto ahí El despedimiento Ha subido un poco la barra Pero lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Vale, vale, vale Conseguimos Conseguimos la rotura Conseguimos la rotura Vale, conseguimos la rotura Perfecto Perfecto Llevamos 30 segundos de conmario Vale Creo que hagamos bien de tiempo Creo que hagamos bien Creo que hagamos muy bien Creo que hagamos muy bien Y vamos a hacer el destello de calor divino Con el Super Saiyan, Dios Y ahí lo tenemos Perfecto Ganamos en menos un minuto Así que conseguimos completar esos desafíos Y conseguimos más agua sagrada suprema Y ahora ya el siguiente objetivo Serán los enfrentamientos a nivel 200 Así que lo vemos ahora Sería inútil, tío He cogido y hecho el combate de nivel 200 Estando a nivel 150 Es que no me he dado cuenta Os juro que no me he dado cuenta He visto en un momento en el combate Que Whis estaba a nivel 200 Y he dicho, a ver Igual es que el combate De 150 es contra Whis al 200 Pero bueno, acabo de terminar Acabo de ver esto y he dicho No, no Es que he hecho el combate de nivel 200 De todas formas, como no ha sido Bueno, sí ha sido un buen combate Lo que pasa es que no lo tengo grabado Qué inútil, tío Creo que voy a subir un poco de nivel, ¿vale? Y ahora comemos este combate Un poco mejor Nivel 200 Ahora sí, vamos a hacer el combate Aunque bueno Sinceramente lo he hecho ya Varias veces, ¿no? Después de hacerlo a la primera Pues hasta Ya he aprovechado y he seguido haciéndolo Para conseguir mejores aguas Para subir más rápido La verdad es que esto Hombre, para llegar a enfrentarte a Bills En ese combate A nivel 250 La verdad es que estamos también Estamos también para Ir subiendo muy, muy rápido de nivel Y es lo que estamos haciendo nosotros, tío En un momento tanto de nivel 200 ¿Sabes? Muy fácil Y la verdad es que os agradece Sobre todo porque tienes un solo combate En nivel 250 Si no estuvieses de combate Pues tampoco es 100% necesario, ¿no? Todo esto Pero bueno, la verdad es que está bien Sí, sí, sí No me voy a dejar, vaya Pero ya lo veis que Bueno, es que he ganado dos combates antes A nivel 155 Imaginaos ahora que estoy a 200 O sea, ahora me estoy Me estoy meando a la cara de Wiss La verdad Interelante Wiss El juego de San Arceo, ¿eh? Deja que me estoy meando en tu cara Vamos a meter un Kamehameha a Dios Y con esto Pues acabamos el combate en 42 segundos La verdad es que muy bien Muy facilito Y todo perfecto Conseguimos ahí Agua sagrada definitiva Agua de no sé qué No sé cuánto Y ya con esto Pues hemos terminado Con la parte de Goku Ya solo nos quedaría Hacer las dos misiones secundarias Que las haremos ahora, por supuesto Y bueno, primero Voy a conseguir agua suficiente Para Subir a A Vegeta Haremos el combate de Vegeta Después de eso haremos las misiones secundarias Y por último el combate de builds Que creo yo que Es lo último, ¿no? Eso es con lo que deberíamos cerrar Este DLC Vegeta Listo Preparado Vamos a por ese combate A nivel 200 con Vegeta Este sí que no lo he hecho ninguna vez ¿Vale? Pero vamos Que es igual que el de antes con Goku Pero con Vegeta Básicamente, ¿vale? Tenemos el Z201 Tenemos el Super Saiyan 2 Y nada Vamos a A entrar a Wiss A ver Podría transformar el Super Saiyan Dios ¿Vale? Pero con el Super Saiyan 2 automático Yo no consumo Ki ¿Vale? Como veis Ni Ki no baja No juego en Super Saiyan Dios Sí ¿Vale? Por eso Tengo Por eso dejo la transformación automática Y no estoy transformándome en Dios ¿Vale? Aunque el Super Saiyan Dios Aunque el Super Saiyan Dios se va jodendo Realmente lo es Pero ¿Qué es lo que digo? Que el automático no lo consume aquí Entonces Sale bastante Bastante Vale Hemos hecho la ruptura Wiss A los 30 segundos Más o menos Pero creo que Con Mojita Estoy fenomenal No me voy a salir de conmigo Tiene que hacerlo Pero Me va a perder Me va a perder el aturdimiento Me va a perder el aturdimiento Y no sé si me va a dar tiempo Me va a liar Me la va a liar Me la ha liado tío No me va a dar tiempo De completarlo en un minuto Vale Eh bueno No me va a dar tiempo De hacerlo en un minuto Con Vegetta Una pena tío Una pena tío Pero con Goku Estaba haciendo bastante más daño Con Vegetta También Eh Claro Es Super Saiyan 3 Frente a Super Saiyan 2 Supongo que eso También Y un club lleno Ojo 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 Salía 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 A ver Hostia tío No se levantaba No se levantaba Z tío Por favor Vale 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 Lo tenemos ya 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 Eh Ahí lo tenemos Bueno No ha sido el mejor combate No hemos podido completarlo En un minuto Mmm Pero Lo hemos conseguido Hemos conseguido ganar El combate de nivel 200 Y con esto Pues ya ¿Qué nos queda? Pues ahora mismo Nos quedan las dos misiones secundarias Vale Si lo metemos aquí Podemos verlo Unas con Goku Otras con Vegetta Eh Unas con Espezo Oráculo Para este nivel recomendado 250 Vale esto no vamos a hacerlo Pero este podemos hacerlo ya Este podemos hacerlo ya Es hablando con el Pezor Oráculo Así que vamos a hablar con él Y vamos a hacer esta misión secundaria Eh de hecho Tengo Tengo para gastar más Más aguas Que no las he gastado Porque he querido dejar a Vegetta Al 201 Eh Eh Vamos a coger El Vale Este de aquí Que tenemos 20 Con la que acabamos de conseguir Y vamos a darle a Vegetta Para subirlo al nivel 210 Eh Para ponerlo al mismo nivel que Goku Y ahora No sé cuánto me van a sobrar Vamos a ver las que me sobran Y las reparto entre los dos Y ya está Vale Que me sobran 4 Pues una Dos Una Y dos Vale Eh Listo Pues todo listo Vamos a hablar con el Pezor Oráculo Y vamos a hacer esta misión A hablar con el Pezor Oráculo Vale Tenemos misión secundaria Esto podría ser un gran problema ¿Qué se puede hacer? ¿De qué estás hablando pececillo? Eh Ah Es que no lo sabes Parece ser que Bills está de muy mal humor Si la cosa empeora Nos destruyera a todos ¿Pero no estaba durmiendo? Ah Sí Pero está hablando en sueños Y parece muy disgustado Mira Echa un vistazo Hmm Lo odio, lo odio Lo odio Necesito urgentemente destruir ¿Ves? ¿Seguro le está hablando en sueños? Parece que está despierto Da igual que esté dormido o despierto Dice que quiere destruir Ya veo ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo? ¿No te está entrenando Wizz para ser más fuerte? Si Bills pierde el control No podrás seguir entrenando Ah Y podrías acabar hecho Un picadillo en un abrir y cerrar de ojos ¿Por qué no te haces el favor De ir a ver cómo está Bills? Vale Enigma culinario ¿Cómo enigma culinario? ¿Habrá un emblema del pezoráculo? Está bien, iré a verlo ¿A quién vas a ir a ver? Ojo a la cara de Vegetta ¿Nani? Señor Wills El pez se preguntaba por qué parecías estar tan enfadado ¿Eh? ¿Por qué dices eso? Wizz, que no puede evitar meterse en mis asuntos Me ha sugerido ponerme a dieta Por culpa de la maldita dieta Estoy hambriento y mal humorado Fíjate ¿Acaso tengo pinta de necesitar ponerme a dieta? Eh, yo soy de uno que sí Champa No Bueno, ya que estás aquí Vegetta ¿Por qué no preparas algo de comer? Me vendría bien ¿Qué eres? ¿Quieres que cocine? Pero si estoy en mitad de mi entrenamiento ¿Quieres que sea la sustitución adecuada Hacia un dios de la destrucción? Vale, cocinaré algo Me alegro de vivir eso Mientras tanto seguiré con mi cesta Ah, casi me olvido Que se te ocurra pedirle consejo a Wizz sobre ningún plato No quiero que se entere de que me estoy saltando a la dieta Vale Uf, me alegro de no estar en tu piel Todo esto es culpa tuya En fin, no puedo perder tiempo peleando contigo ¿Qué voy a hacer ahora? Si no he procurado algo delicioso me va a destruir Bueno, como me das un poco de pena Te diré algo que hasta tú puedes cocinar con los ingredientes de la zona Al señor Bills le encanta este plato Prepáraselo y seguro que se animará ¿Qué? ¿En serio? Si, muy en serio, venga, vea por los ingredientes Aquí están Gatomate, carniseta y delijodías Nunca he oído hablar de nada de esto Bueno, eso es porque solo se encuentran aquí Trae todo lo que puedas y te diré si tiene los ingredientes correctos Está bien, he hablado por ellos Pues venga, vamos a por ello ¿Me abarca ubicaciones el juego? Si, ¿no? Parece que esto es una ubicación Ahí, ahí, ¿no? Esto es Esto es Carniseta Necesitamos tres de estas Tío, no se ve nada con los árboles, eh ¿No puedo destruir los árboles, tío? Sí, sí puedo Lo digo por ver mejor, vaya A mí los árboles Es en esta zona de aquí Vale, hay más Tenemos aquí árboles arcoiris Pilla Pilla Aquí tenemos una carniseta de esas Y nos quedaría una Nos quedaría una Que está ahí Ok Pues con esto Tenemos Las carnisetas Vale, vamos al siguiente punto Vámonos al siguiente punto Siguiente punto, siguiente punto, siguiente punto Vamos a ir a esta derecha, por ejemplo Vale, en esta zona debería aparecer otro ingrediente Otro ingrediente Que Ahí tenemos algo Aquí hay árboles arcoiris Píllalo Aquí tenemos esto que es Gatomate Que son dos Son dos y he cogido uno Son dos y he cogido uno Y hay que hacer otro Ok Bien Falta las delijudías Que eso van a estar En aquella dirección Voy a ir cogiendo orbes Porque con todas las cosas que he mejorado En lo de las habilidades Necesito Vale Las delijudías estas Tienen que estar por aquí Vale Voy a bajarme a tierra Y por aquí veo Vale, he visto uno aquí Otro adelante, ¿verdad? Otro ahí delante Vale Llevamos dos Llevamos dos Llevamos dos Llevamos dos Por aquí me estoy saliendo de la zona Por aquí no me veo una mierda No, la verdad es que no me veo una mierda, ¿eh? Pero arriba de la montaña esta Joder, es que es en esta dirección, tío Es que me lio con el mapa Joder Ahí, ahí Me lio con el mapa, tío Porque pienso que estoy mirando en la dirección Pienso que estoy mirando en la dirección de la cámara Pero no estoy mirando en la dirección de la cámara El comisor está apuntando a la dirección en la que está mirando Vegetta Y eso me pasó durante todo el juego Y me sigue pasando ahora Estamos dentro del rango Eso ya está dentro del rango, tío Esto está lejísimo, tío Pues sí, está dentro del rango Vale, pues queda una Que no sé si estará por aquí perdida Vale, pues aquí está el último Empezó el ángulo, crack Que ahora ya lo tengo todo Bien, vamos a hablar con él Toca volver Vale, eh Tengo como la opción de hablar con Whis Pero supongo que será para... Para entrenar Hola, pezoráculo A ver, pececillo ¿Son estos los ingredientes? Sí, estupendo Y ahora el ingrediente más importante ¿Cómo? ¿Hay más? Para conseguir el gusto de juego necesitas una fruta especial Pero te gastará mucho conseguir ¿En serio? ¿Qué fruta es? Vamos a ver Se llama Miauquat Pero aquí ya no queda A Bills le encanta Y está quedándose con toda la producción Pero por suerte Sé dónde las guarda En sus pantalones ¿Qué? Espera No quiero decir que tengo que... Exacto Tienes que quitárselas a Bills Y procura que no te pille ¿Cómo demonios voy a hacer eso? ¿Quieres que metas la mano en su bolsillo y me las lleves? Muy siempre lo haces Yo hubiese estado durmiendo Así que ya partes con esa ventaja En fin Aquí está la receita completa Suerte Esto es humillante Si no consigo la fruta no puedo preparar el plato Y si no el plato Parecido sea Tengo que hacerlo Sí, tienes que hacerlo Supongo que ahí ya no intervengo yo Que ahí lo va a hacer Solo el juego Ojo Solo voy a mantener la calma y no hacer ruido Puedo hacerlo Ojo Es increíble que tenga que hacer esto Vale, a ver ¿Puedo llevarte? ¡Uuuu! ¡Oh, no! ¿Qué crees que haces? Hay que tener cara para perpetrar semejante agresión contra mí ¿Agresión? No he pensado provocarte ninguna agresión ¿Sabes? Podido ser de la destrucción Tengo un sexto sentido Para detectar a los estúpidos Que pretenden hacerme daño Maldición Seguramente está actuando con agresividad Porque estoy ante Bills Y no me doy cuenta Aunque en lugar de prepararme el apretivo Has decidido fastidiarme a cierta Estoy muy enfadado, Vegetta Parece ser castigado Maldita sea No me queda otra opción Hay que combatir contra Bills Hola, pues hola Buenas tardes, Bills ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, pues Tengo un Bills Bueno, esperado Joder, bastante más difícil Hacerle la rotura a Bills Que... No, pero estoy consiguiendo Poco a poco Sí, sí, sí Creo que le voy a poder hacer la rotura Porque no reacciona Bueno, pues vale Vale, combo de 167 Ya veis No, no, vamos a llegar a un combo de 200 No, no Y si sigue sin reaccionar, pues No, no, no ¿300? No sé si... Mira, me ha cortado el combo Me ha cortado el combo Quizá un poco tarde Pero bueno, me lo ha cortado Vale, pues nada Lo hemos matado prácticamente No sé cuántos millones de salud De quitado Pero menos pocos, ¿eh? Vale Vale Pensaba que hubiera terminado ya Que no me va a hacer más ataques Pero sí Pues el último, ¿de qué? Pero ya no es cuantos ataques, ¿eh? ¿Qué es lo que has hecho? Oh, supongo que estaba tan concentrado en tu plato que me distraje La comida está casi lista Prometo que será un plato realmente delicioso Está bien Pues procuro acabarlo cuanto antes Y no me vas a enfadar más Vale, por supuesto Ya está Tengo que acabarlo Tendré que improvisarlo Me llevo a esos raíces Una fruta rara o lo que sea La pondré en el maldito plato Vaya ¿Han dicho todo esto sin que se vea ninguno? No sé si eso está bugueado Tiene toda la pinta, ¿no? Unos minutos más tarde Reconozco que tiene mejor pintado lo que esperaba Pero no es nada comparado con lo que hace Luis Perdóname, señor Bills Pero que de verdad me importa su sabor Vamos a averiguarlo Lo he hecho para deleitar a tu sodio feisticado para dar ¿No está bastante bueno? Lo sí o lo largo No puedo creer que me hayas preparado algo tan refulsivo Eso tiene una explicación muy sencilla Me da igual Tendré que ofrecerme a mí Un dios a la destrucción ¿Esto? Qué excepción, Príncipe Vegeta Creo que te destruiré Me parece que no ha funcionado Hola, señor Bills ¿Puedo preguntarles qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí, Luis? No es el mejor momento para tus comentarios sarcásticos Vegetta ha sido tan bobo como para ofrecerme esta bazofia Y por eso me dispongo a destruirla Oh, voy a ver cómo sabe Yo veo Este margón es un sabor secreto transmitido de generación en generación en el planeta Vegeta ¿Qué? ¿Verdad? Me asombra, señor Bills Esperaba que alguien de su edad y de su importancia Supiera apreciar un sabor tan sofisticado ¿Qué? Claro que lo ha apreciado Tiene un sabor exquisito y refrescante Aunque algo amargo Solo quería Hacérselo pasarme a la Vegeta Yo creo que esto Wiss se lo está inventando Gracias Me he librado Wiss y Vegeta salen invisibles Está bugueado esto Pero debo decir que estoy muy decepcionado al ver que se ha saltado la dieta, señor Bills Recuerde que el responsable de su salud soy yo Déjalo ya, Wiss Soy un diosera de la obstrucción Tengo que comer algo de vez en cuando Es que tal Tu plato no ha sido exactamente lo que esperaba Pero te has esforzado Gracias Espero como lo vas a cocinar para mí Pero la próxima vez te vigilaré mientras lo haces ¿Qué? ¿Quieres que vuelva a hacerlo? ¿Nani? ¿Algún problema? No, puedo hacerlo Bien Madreta sea ¿Cómo de coño voy a prepararlo otra vez? No sé que tengo una receta ¿Y qué quiere decir con eso de que estar vigilado? No quiero que lo haga Ahora que me encuentro mejor creo que es hora de dormir otro rato No puedo imaginar el estrés que debe estar sufriendo, Vegeta No puede fallar Es como si me hubieran dado una patada en el estómago El gran príncipe de los años rebajándose a esto Maldita sea No te envidia, Vegeta No, no me envidia Especiar a culo Bueno, la mitad de... La segunda parte de la misión secundaria Se ha uveado entera Y no hemos visto a los personajes Pero bueno Ahí queda... Ahí queda eso Vale ¿Qué podemos hacer ahora? Pues yo creo que ahora en este punto Lo que vamos a hacer es Una pausa Me voy a meter aquí a ver si... No, no, está todo... Sí Podríamos hacer una pausa Para conseguir más agua Eh... Sí Y hacer la misión secundaria a la otra Sí Podríamos hacer eso, ¿verdad? De hecho, si cambiamos aquí a Goku Si cambiamos aquí a Goku Lo vamos a hacer ahora mismo Vamos a ver que Aparece Vegeta por ahí al lado Y tenemos la misión secundaria para hacer ¿Vale? Podemos hacer esa misión secundaria Que es un enfrentamiento contra Bills De ambos Es un 2 para 1 Pero antes Podríamos hacer algún entrenamiento más Estamos a nivel 212 El recomendado es el 250 Vamos a subir un poco más de nivel Y... Y vuelvo Bueno... Bueno... He tenido que subirlos a los dos a nivel 250 Y no solo eso, claro Ya que los he subido a ese nivel Pues he aprovechado para Mejorar Bueno, para ponerle la habilidad El Super Saiyan Dioso automático Que es lo que pasa Que, claro Me hacían falta una cantidad de Orbes Para poner esto Increíble De hecho, veis que estoy prácticamente Me he quedado pelado Porque he estado Jugándolo un rato Para conseguir Orbes Me he tenido que ir a A tierra, ¿no? A normal Y empezar a reinventar Los grupos estos de villanos Para empezar a conseguir Orbes a saco Y... Y bueno, ya tenemos el Super Saiyan Dioso automático En Goku y en Vegeta Así que con esto vamos a ir a Esta misión secundaria primero Y luego nos enfrentaremos a Bills Por fin ha llegado el momento A ver, cuéntame Kakarot Tú y yo hemos alcanzado un poder superior El poder de un Super Saiyan Dios Sí Gracias al entrenamiento con Wiss y el señor Bills Me siento mucho más fuerte que nunca Entonces ya sabes qué significa eso Sé exactamente qué están pensando Acabamos con esto aquí y ahora Vale Dios es contra un Dios Nos vamos a enfrentar entre nosotros Y Bills se va a enfadar o algo Por cierto, si escucháis algo Es lluvia Está cayendo una tremenda Ya te digo Espero que estés preparado para verte Ojo Nunca hemos visto un combate entre Goku y Vegeta En Super Saiyan Dios, ¿eh? En Super Saiyan Blue lo vimos Fue el final de Super Y bueno, a ver durante el 20 A ver como Wiss también se vio en el 20 Pero en Super Saiyan Dios Este No lo habíamos visto nunca Vale, pues allá vamos Lo que era nivel 240 Ojo la música Buah, la música es buenísima, tío La música es buenísima, tío La música es buenísima Y con esto acabamos el combate Perfecto Dios, pero cuánta experiencia es esa Parece que yo controlo mejor este poder divino No me voy a reír La verdad es que es que he estado luchando con toda mi fuerza Solo ha sido un calentamiento Recuerda, que ha cargado Así se habla Dios, Dios, Dios Si os he escuchado eso era agua en mi ventana Se ve que esos dos han progresado bastante No estoy tan seguro Puede que hayan llegado Super Saiyan Dios Pero no tiene nada que hacer contra mí Señor Bill, usted es un dios de la destrucción, más o menos Sería avergonzoso que le superasen tan pronto ¿Qué quieres decir con más o menos? No, era una broma, nada más Me pregunto... ¿Qué se pregunta? Está claro que individualmente lo pueden conmigo ¿Pero juntos? ¿Podría ser de ahorita pelear contra los dos a la vez? Vaya Contro de su curiosidad, señor Bill Sería un gran problema arreglar este lugar Si entre los tres acabáis destruyéndolo Eso suponiendo que los dos tengan poder suficiente Para semejante hazaña No es como le gusta divertirse, ¿eh? Pareces un poco más cansado, ¿no, Vegetta? Mételo en tus asuntos, cácale Desde luego estoy montando un buen escándalo Ah, señor Bill Disculpanos Lo sentimos, Vegetta no paraba en insistir en pelear contra mí, así que... ¿Qué? No me eches la culpa a mí, tú también querías pelear Sinceramente no da igual cuál de los dos es más fuerte Después de todo, aunque ahora tengáis el poder de un dios No sois nada comparados conmigo Bueno, sí, eso era antes ¿Pero quién dice que ahora no podemos ganarte? Nos hemos matado a entrenar mientras tú nos has hecho otra cosa que dormir ¿Será así, idiota? ¿En casos tienes idea de con quién estás hablando? Disculpa, señor Bill Si este payaso no sabe lo que dice No, creo que ha llegado el momento de comprobar lo que podéis hacer ¿Qué? Ah, ¿vas a luchar contra mí? No solo contra ti, quiero pelear contra ti contra Vegetta a la vez Eso al menos me mantendrá despierto Ah, es que yo esperaba enfrentarme a ti en solitario Bonito seas, Cacarote, contra tu estúpida boca de una vez De momento nos ceñeremos al formato 1 contra 2 La próxima vez te concederé un combatín individual ¿Todos contentos? Sí, estamos de acuerdo Vale, tendré que ser como tú digas Esto es perfecto Detesto la idea de formar equipo con Cacarote Pero los dos como Super Saiyan Dioses deberíamos ser capaces de poner a Bills en su lugar Cuando queráis Sí, bien, vamos allá Ya verás, Bills, hoy por fin te vas a llevar tu Mercedo ¿Qué tal? ¿Qué no, eh? Una batalla de dioses con dos Super Saiyan Dioses, nada menos Esto va a estar bien Allá vamos Allá vamos Vale, tenemos a Super Saiyan Dios automática Pero vamos, que se le hable bien O sea, lo teníamos como condición del combate Eh, pero bueno Nosotros teníamos que ser Tenemos su propuesta De la forma Vale Bueno, yo creo, luchar con Vegetta Y empezar a tirar las bombas de energía con Con Goku, pero bueno Vale Yo tengo que hacer esa solución Vale Eh Y tiene mucha vida Pero bueno Pero bueno, no quiero que conozco Hola Bills, ¿qué tal? Buenas tardes Vale, Vegetta puede atacar otra vez Acá Creo que se estaba ocurriendo Vale, estamos a punto de hacer la ruptura, eh Ahí está Vamos Vamos, vamos, vamos Intanto que vamos Vale, lo que pasa es que también golpea a Vegetta Vale, pero la forma rápida de quitarle salud es así, eh Porque si haces el combo completo pierdes mucho tiempo Vamos a hacer el combo Z Cuidado para hacer el combo Z Vale Hacemos el combo Z mientras está con la oleada Bills Es decir, que su oleada se le deja la mierda Por lo menos va a perder tiempo Con su oleada No sé si la pierde completa Pero ya acabamos con el cañón Gali Vale, perfecto Y creo que la oleada la ha perdido Vale, a ver El combate lo estamos haciendo bien Porque somos dos, eh Esto uno contra uno Aún no se yo, eh Pero bueno, lo voy a intentar ahora, no Pero esto uno contra uno Yo creo que eso complica, eh Vale, dos contra uno Dentro de esta misión secundaria Lo hemos podido hacer Nos llevamos ahí muchísima experiencia Que ya, pues, no vale de nada ¿Qué te parece, señor Bills? Estupendo, lo estamos haciendo bien Si seguimos así, Bills estará acabado Se ve que presumiréis de vuestro poder con razón La verdad es que no lo hacéis nada malo Perdón decir que estoy empezando a hartar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el momento de que os muestre mi verdadero poder? ¿Ojo? Podría tener más Podría tener más fuerzas ¿Ojo? ¡Ojo! ¡Ojente sea! Ah, que combatimos otra vez Ah, no ¿Eh? ¿No? ¿Nada? ¿Qué es esto? ¿Volvimos a ser normales? Eh, vosotros, ¿qué hacéis? Vale, ya es suficiente Vamos a dejarlo aquí Parece que solo podéis mantener la transformación de Super Saiyan Dios hasta este punto ¿Qué? ¿En serio? Ah, justo cuando estaba empezando a divertirme ¡Qué chasco! Ya no me interesa luchar contra vosotros Lo siento, señor Bills Creía que tenía mucho más poder Todavía está lejos de llegar donde quiero que lleguéis Espero que os entrenéis mucho más a fondo Si no lo conociera diría que estos dos Saiyans se han conseguido ponerle nerviosos Cállate, Whis Al menos ha sido un calentamiento No he sudado ni una gota Bueno, si esto lo dice el señor Bills Me voy a echar otra siesta No me molestéis Qué raro, me va a dormir Bueno, provocar esa reacción en señor Bills es síntoma de que los dos habéis progresado de forma considerable He impresionado que hayáis forzado al señor Bills a usar parte de su verdadero proteger Está claro que habéis mejorado muchísimo respecto a la primera vez que nos vimos El señor Bills es un tipo muy fuerte Tengo que llegar a ser mucho más fuerte para luchar yo solo contra él y derrotarla Pero ahora no lo debo derrotar al señor Bills será mío y solo mío en Kakarot La rivalidad entre vosotros es fascinante Ahí tenemos esta historia completada Dioses contra un Dios Con Goku y Vegeta en Super Saiyan Dios En fin, no sé, a Bills Y ahora, queridos amigos No esperaba que los dos hubieran progresado tanto Pero admito que estoy deseando ver todos los fuertes que pueden llegar a ser Quizás solo sea cuestionando el tiempo que su poder es superar el de los dioses Ojo 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 Ultra Instinto Veremos al Geta Ultra Instinto Pues sería una hostia, eh No es Kano eso, pero De hecho no se te ha alcanzado el Ultra Instinto Pero molaría muchísimo Vale, pues con esto Queridos amigos Hemos acabado Con los entrenamientos Hemos acabado con las misiones secundarias ¿Qué nos queda para acabar el juego? Pues nos queda venir aquí a hablar con Bills Y enfrentarnos a él Nivel 250, ¿vale? Amigos, nivel 250 Creo que voy a dejar este episodio por aquí Porque, claro, es que vosotros vais a ver un vídeo de 35 minutos Pero yo llevo aquí varias horas ¿Vale? Yo llevo aquí varias horas Entre que he cortado para subir a un nivel 250 Nivel 200 Después al 250 Yo creo que iré haciendo bastante cortes Llevo bastantes horas aquí Y vais a ver vosotros un episodio de 35 minutos Y dejaremos un episodio final Con esos dos combates De Goku contra Bills Y Vegeta contra Bills Lo veremos, como digo, en el siguiente episodio Este lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós